Es posible determinar la probabilidad que un suceso X ocurra si uno se conoce el total de casos en que no ocurre el suceso, con eso claramente no se puede calcular porque la probabilidad será el total de casos posibles y arriba será el total de casos favorables, y aquí será el total de casos posibles. Así que no se puede calcular con el total de casos en que no ocurre, necesitamos dos números, dos se conoce el total de casos posibles, en ese tenemos el denominador pero no sabemos cuánto vale el numerador, y con ambos casos podemos calcular la probabilidad de no ocurrencia del suceso, porque si tenemos el total y tenemos los casos en que no ocurre, tenemos la probabilidad de no ocurrencia del suceso, sabemos cuándo no va a ocurrir, y con eso podemos calcular la probabilidad preguntada restando 1 menos la probabilidad de que el suceso no ocurra. Recordemos que si tenemos la probabilidad de que no ocurra, 1 menos esa probabilidad es igual a la probabilidad de que sí ocurra. Así que si la respuesta correcta es C.